Hola, hola, hola mi queridísima gente, mis programas artistas de todas partes del mundo, del universo. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que super bien en estos tiempos difíciles, con el mayor optimismo posible, con las mejores vibras del universo. Ok, vamos a ir al grano rápidamente porque hoy vamos a tirar mucha carne a la parrilla. De hecho, el video pasado había comentado que me faltaban algunos temas, algunas cosas por ver, así que haremos esta segunda parte, más orientada a la ilustración y a la réplica o, digamos, tomar como referencia un tema para generar una nueva ilustración. Vamos a hacer composición de capas y objetos dentro de una misma capa, pero en diferentes planos de superposición. Pero primero los invito a apoyar este canal suscribiéndose en Programarte con Eric. Aquí. Les va a aparecer suscribir y pinchan la campanita para recibir todas las notificaciones. Se los voy a agradecer un montón para apoyar este proyecto. Perfecto, ya llevamos dos videos. Como les comentaba, el primero era descargar el Adobe Animate gratis y luego hicimos un tutorial para las nociones básicas del dibujo, que es el video anterior. Perfecto. Vamos al grano. Vamos al lío. Abrimos nuestro caballito de batalla, el Animate, que está acá. Yo lo tengo en la barra de herramientas de la parte inferior del Windows. Vamos a cerrar este Camtasia Editor. Ya, porque acá tengo el de grabación. Perfecto. Vamos, ahí. Ok, ya. Entonces le ponemos acá crear porque habíamos comentado que no vamos a ver todavía estas opciones. Entonces lo vamos a hacer. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba. Ya, vamos. Entonces dejamos aquí en anchura 1280, altura 720. Esto queda por defecto y esto también. Entonces le ponemos crear. Ok, lo primero, archivo, guardar como. Y yo lo tengo acá en escritorio, programarte con Eric y en la carpeta de mi tercer video. Ilustración digital. Asimismo le voy a poner. Ilustración digital. Es como para diferenciarlo del video anterior en el cual le habíamos llamado dibujo. Dibujo en Adobe Animate. Enter. Ok, tenemos entonces guardado nuestro archivo. Ilustración digital. En mi caso. Y ponemos acá el ajuste a ventana. Acá está el ajuste a ventana. Entonces vemos todo el lienzo, por así decirlo. Entonces mi idea es la siguiente. Es la siguiente. Vamos a hacer una composición. Esta es otra carpeta de otro proyecto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar. Yo les voy a compartir estos archivos. Olvidé en el video anterior compartirles el archivo para que ustedes lo tengan a disposición. Pero lo voy a hacer porque yo puedo, digamos, editar las descripciones de los videos. Así que lo voy a subir. Entonces importar, en mi caso, importar escenario o a la biblioteca. A la biblioteca mejor. Lo vamos a hacer diferente. Y acá yo tengo, no, esta no es la carpeta, voy aquí arriba. Yo tengo una carpeta nueva donde tengo acá ilustración digital. Ya. Entonces mi idea es la siguiente. Amigas y amigos programartistas. Vamos a recrear este logo de un juego muy conocido de hoy en día que se llama... Se llama, se llama Friday Night Funkin'. Vamos a replicar este logo. Y encima de este logo, como que fuera un objeto gigantesco. No gigantesco, pero del tamaño de un sofá. Vamos a hacer a esta personaje que es la Girlfriend. Sentada encima de este objeto, pero con esta basándonos en esta referencia. Había pensado hacerlo en base a esta referencia. De esta dama que está acá. Pero el problema es que aparece de pie y yo quiero aprovechar de hacer inmediatamente la miniatura. Entonces vamos a poner acá. Imagínense que está este logo. Y encima la Girlfriend sentada, pero de esta manera. Entonces vamos a hacer como una mezcla de temas. Para que nos quede una composición final. Digamos, entre comillas, original. Aunque original no es. Pero digamos que original porque la composición formada en base a otros temas. Y generamos una fusión tema. Un tema fusionado así. ¡Fusión! Una cosa así. Entonces vamos a importar. Acá podemos seleccionar varios archivos a la vez. Entonces ponemos aquí la Girlfriend. Y apretamos la tecla Control. Y esta que dice Referencia. Y este logo FNFS. Ese. Ya. Entonces está los tres seleccionados. Y le ponemos Abrir. ¿Qué dice? Uno dice, no puede importar seguido a problema de lectura. No. ¿Por qué problema de lectura? ¿Cuál no me...? ¿Cuál no me...? ¿Cuál me rechazó? Ah, me rechazó la Girlfriend. Me ha rechazado la Girlfriend. ¿Pero por qué me rechazó la Girlfriend? Vamos de nuevo. Importar. Importar a biblioteca. ¿Por qué me la está rechazando? Oh, wow, wow, wow. Ya. Vamos a hacer... Cuando ocurra esto, amigas y amigos, Programa Artistas, vamos a ir a la fuente. Vamos a ir donde está el archivo. Para que vean que esto es orgánico y no hay nada preparado. Esto está todo siendo grabado orgánicamente. Por eso a veces se me lengua la traba. Así que todo esto es orgánico para que vean que esto no es montaje y que esto no lo hice, digamos, en una semana entera y lo corté. Ya. Ilustración digital. Entonces vamos aquí. La Girlfriend. Clic derecho. Propiedades. Y vemos que es un archivo PNG. Pero no, no, no. Se está abriendo el PNG. Así que vamos a abrirlo con... Paint. El Paint, ¿ya? Hagámosle zoom. Y pongámosle entonces archivo. Guardar como... Guardémoslo como... Guardémoslo como JPG. Ya. Da lo mismo. Da lo mismo. JPG. En Programarte con Eric. Ilustración digital. Girlfriend. Y le vamos a poner... Guión bajo JPG. Enter. ¿Se perderá cuenta ya? Sí, sí, sí. No estoy ni ahí. No estoy ni ahí. No me interesa la transparencia ahora. Aceptar. Perfecto. Cierro. Y ahora borramos la que está Girlfriend que no nos sirve. No sé por qué. Le ponemos suprimir y la eliminamos. Ya. Entonces vamos aquí a nuestra ilustración. Y ahora intentamos importar la nueva versión. Importar a Biblioteca. Ahí está la Girlfriend. Abrir. Y ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Tengo nuestras tres referencias. Ya. Amigas, amigos. ¿Dónde empezamos? ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos por la parte... Bueno, aunque todo es un poquito difícil ya. Porque como les decía. Vamos a usar unas técnicas un poco más avanzadas que en la vez anterior que hicimos al personaje de Among Us y a Kirby. Vamos a empezar por la parte más trabajosa. ¿Ok? Vamos a empezar por el logo. Entonces vamos a... Miren, acá en la esquina aquí, en este cuadrito. Clic. Y dice... Vamos a poner grande para que los fotogramas crezcan. Se han charo. Entonces acá vamos a poner doble clic. Y escribimos original. 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 No. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. No. No. Vamos a ir para atrás. Acepta. No. Vamos a poner aquí. Aquí decía capa. Capa 1. Ya. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer dos entornos de edición. Vamos a editar por una parte el logo. Este de Friday Night Funkin. Ya. Este logo lo vamos a editar en un entorno de trabajo. Y después la señorita, la girlfriend, la vamos a editar en otro entorno de trabajo. Entonces vamos a usar una clase de entorno que se denomina clip de película. Ok. Entonces vamos aquí arriba donde dice insertar nuevo símbolo. Y aquí donde aparece símbolo vamos a poner girl free and enter o aceptar. Ya. Y se nos abre un nuevo entorno. Fíjense acá que en esta franja gris aparece, dice escena, escena 1 y girlfriend. Entonces quiere decir que estamos trabajando como en un sistema jerárquico, como un árbol. En donde nuestra parte principal es la escena 1. Y acá tenemos un accesorio digamos por decir, girlfriend. En el cual lo podemos abrir aquí, miren, acá en este, en este, en este signo dice editar símbolos. Girl friend. Estamos en él. Sale un entorno, un lienzo blanco. O podemos ir acá. Acá. Girl friend. Ya. Para volver a la escena 1 podemos, miren, ahí. Volvemos al lienzo principal. Pero podemos volver al, al girlfriend aquí. O podemos volver al girlfriend acá donde dice girlfriend. Aquí en el símbolo, doble clic. Y aquí también podemos entrar. Ok. Comencemos. Entonces vamos a hacer lo que pensábamos hace un rato. Acá entonces en la capa 1 vamos a poner. Eh, o, no, 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 no. A ver, ¿qué vamos a poner? Vamos, ya, les voy a, les voy a decir el plan. Primero, vamos a, vamos a dibujar. ¿Dónde me pido la otra referencia? Acá. Vamos a dibujar a esta señorita, la vamos a dibujar. Y cuando estemos en la parte de la cara, nos vamos a basar en la referencia de la girlfriend original. Ah, no, acá. De esta girlfriend. Le vamos a hacer el estilo y el pelo. Y le vamos a modificar la vestimenta tal como la tiene esta personaje del, del juego. Ya, entonces vamos a partir dibujando o contorneando a esta señorita que está aquí. ¿Ya? Por lo tanto vamos a poner, eh, vamos a poner acá, eh, eh, original, guión bajo, real. Real, ¿ya? Ahora, aquí, eh, acá, arribita, nueva capa, nueva capa. Y encima vamos a poner acá, eh, dibujo, nuestro dibujo. ¿Ok? Enter. Ya, entonces ahora marcamos, marcamos aquí esta capa donde pusimos la original real y donde está acá, a todo esto. Bueno, acá estamos en la biblioteca. Biblioteca. ¿Ya? Y donde dice aquí referencia, arrastramos, cliqueamos, arrastramos. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Entonces ahora, 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 vamos a ver. Ese es el tamaño original. No está ni más ni menos pixelada, ya no está bien. A mí, miren, no sé, no sé, a ver, no sé si hacerla mirando hacia la derecha o mirando hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo se vería mejor? Veamos. Vamos aquí donde dice transformar, sesgar, y aquí en el segundo parámetro, que es horizontal, le escribimos 180 grados de sesgo. ¿Qué les parece ahí? ¿Saben? O al revés, control Z. ¿Cómo les gustaba? Control Y. La vamos a hacer en ese sentido. Se ve más cómodo psicológicamente, no sé por qué. Desde niño, siempre dibujo los personajes más fácil mirando a la izquierda. No sé por qué. Bueno, son cosas mías, pero cada uno de ustedes lo puede hacer a gusto. Yo lo voy a dejar así. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, algo similar, no, de hecho lo hicimos en el video pasado. Entonces le ponemos clic derecho, clic derecho, porque para ponerla transparente y poderle dibujar encima, tenemos que convertirla en clip de película. Este es un tema que vimos en el video anterior. Así que vamos a hacer lo siguiente. Acá en la foto, clic derecho, convertir en símbolo y le ponemos real, guión bajo, sim. Ahí. ¿Ya? Entonces ahora se van a dar cuenta que cuando vamos acá a propiedades, en el panel dice acá efecto de color. Dice ninguno, pero nosotros le vamos a asignar alfa. Ahí se puso en 50. Yo creo que en 50 es suficiente, porque si le ponemos... Ah, acá mientras más bajo, más transparente. Este alfa va desde 0 hasta 100. 100 es original, 0 nada. A ver, 30, ¿cómo quedan? 30 quedará suficiente para verlo, ¿no? 30. Veamos. ¿Qué opinan, qué opinan, qué opinan? ¿Se ve o no se alcanza a ver? No tanto. Pongamos 40. Ya, 40. Para que vamos a darle tantas vueltas. 40, por eso está mejor. 50. A ver. La idea es que se vea nuestra línea negra. A ver, ¿se ve la línea negra? Sí, se ve perfectamente. Ya, está perfecto. Dejémoslo ahí. Entonces, una vez que ya esta foto, digamos la foto base, que esta foto base esté ya en transparente en 50, ahora acá en la capa, donde está el candado, en esta parte de aquí de la capa le ponemos cerrada el candado. Entonces, con eso, accidentalmente no le vamos a hacer ningún cambio a esta foto. No la vamos a correr ni nada. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a dibujarla encima. Vamos aquí a la capa superior, dibujo. Nos posicionamos aquí en el frame, en el único frame. Aquí, pum. Ya. Le hacemos clic y empezamos a dibujar. Entonces, para dibujar vamos a utilizar las mismas técnicas que hicimos en el video anterior. Y vamos a partir. ¿Por dónde partimos? ¿Por el cuerpo o la cara? Ya partamos por la cara. Partamos por el contorno de la cara. Control Z. Ah, perdón. Yo, no, no hice Control Z. Estoy haciendo Z. Zoom. Voy aquí a la cara. El pelo se lo vamos a delinear. De todas formas, para después, para después modificarle al estilo de la Girlfriend del juego. ¿Ya? Entonces, con la letra N activamos la herramienta línea. Y acá, acá en el lado derecho, vamos a utilizar el negro con ancho 1, estilo, ya está todo bien, estándar, perfecto. A ver, veamos y vamos a poner el magnetismo. Sí, le ponemos magnetismo, ¿no? Sí, por supuesto. Este magnetismo es para que las líneas queden unidas. Miren, ahí ven. Ya, ok. Control Z, Control Z. Entonces, vamos a revisar que el ajuste dice, ajuste objetos. Ajuste está bien, ¿ya? Comencemos, comencemos, amigas y amigos, programa de artista. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el pelo? ¿Por dónde empezamos? Ya, vamos a comenzar por... Ya, vamos a comenzar por acá. Listo. Ya, entonces vamos a... Clickear nuestro primer punto. Vamos a hacerlo simple, no nos vamos a marear tanto, ¿ya? Ahí, vamos a hacerlo ahí. V, selección, curvamos. Bajamos. N, 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 A, I, curvamos. ¿Ven? Sí, tampoco tiene que quedar tan perfecto. De hecho, no quiero que me quede tan perfecto para que ustedes vean que esto no necesita quedar tan perfecto. Ya, aquí hay una curva. Podemos poner una curvita aquí. Ahí se les pegó, ¿no? Sí. V, una pequeña curvita ahí. Ahí. Ahora, una curvita ahí. Siempre las manos son un tema para todas las personas que dibujamos. Siempre he sabido que las manitos son siempre... Ay, miren, parece una uñita. Es un tema que todas las personas que dibujamos lo compartimos. Que las manos son un tema. Las manos y pies. Más que el cuerpo, en general. Ya, miren ahí. Sí, una mano básica. No más si no vamos a hacer aquí... No vamos a hacer... Ingenieros de la NASA para hacer algo tan exacto. Se van a fijar que después de terminado el dibujo va a quedar bastante bonito. Ya, a ver. ¿Cómo hacemos? Miren, aquí tiene como un doblez un poquito hacia adentro. O hasta acá, por lo menos. Ya, hasta ahí tiene un doblez un poquito hacia adentro. Ya, chicos. Cuando yo... Miren. Cuando yo salga la flecha es porque estoy presionando la V, que es esta herramienta. Selección. Y cuando salga esa cruz es la herramienta línea y estoy presionando la N. Estoy usando los métodos abreviados de teclado para no estar yendo a cada momento acá. ¿Ok? Como aclaración. Ya, ahora sigo aquí y voy curvando acá. Miren, y acá se acuerdan que hacíamos un... Eso, ¿ven? Miren el magnetismo ahí. Me la deja como una sola línea. ¿Ven? Ya. ¿Dónde seguimos ahora? Sigamos acá. Aquí, en el bracito. A ver, aquí en el bracito. Aquí. Le tiramos una pequeña curvita. Así. Ya. Listo. ¿Sigue? Qué bonito. Ya. ¿Dónde seguimos acá? Con la espaldita. Acá. Partimos acá. Le hacemos una curvita ahí. Una curvita en la espaldita ahí. Ya. Aquí un redondito. Aquí es donde podemos pescar el redondo. A ver. Yo creo que es de por aquí. A ver, porque acá está un poquito plano. Acá. Ahí. Vamos a hacer un poquito, un poquito más. Así como. Ay. Perfecto. Este. No, 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 no. No me gustó. No me gustó. No me gustó. Tendríamos que hacer un poquito. ¿Qué pasa si hacemos un poquito más? Más curvadita acá abajo. Y este un poquito más. Ah. No. Estaba seleccionado. Y un poquito. Ahí. A ver. Veamos ahora. Ahí sí. Miren. Ahí sí dejamos una curva un poquito más. Un poquito más. Ahí. ¿Ven? Ya. Perfecto. Ahora, aquí abajo. V. Soy una herramienta selección. Ahí. Vamos a tomar alto. No, tomamos acá del vestido. De aquí hasta acá. Curvamos. Sí. 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 Ahí. ¿Ven? ¿Cómo se está viendo de lejos? Perfecto. Miren qué lindo. Perfecto. Perfecto. Si estas líneas no tienen que ser fidedignas al 100%. Nosotros podemos ir avanzando. Avanzando, digamos. Dibujando. Diseñando. A nuestro gusto. Ok. Ya. Sigamos. No tanta chachara. Vamos a hacer ahora. Vamos a aprovechar a hacer la línea del vestido aquí mismo. N. Vamos a tomar. De aquí. De aquí vamos a tomar. Vamos a unir ahí. Vamos a hacer el vestido perfectamente redondo. Ahí. Perfectamente redondo. Ya. Sí. Se supone que es una ilustración. Vamos a pasar aquí. Esto también lo vamos a hacer perfectamente redondo. Y esta parte aquí. Ya. Acá vamos a hacer una extensión. Vamos a tomar como que viene esta parte desde acá. Porque luego le vamos a poner el pelo, el cabello encima. Vamos a hacer una cosa así. Lo vamos a dejar hasta ahí. Esa parte. Porque está detrás del cabello. Ahí. Ya. Ahí lo vamos a dejar. Ya. Vamos a hacer estilizada. Y vamos a seguir acá. Ya. La H. Aquí aprieto la H. Manito. Y muevo la composición para acá. Yo ahora me... A ver. ¿Para dónde vamos? Vamos para acá arriba. Ya. Vamos a hacer aquí la pierna. Vamos a hacerla. Uy. Chum. Ahí ven. Vamos a hacerla. No me gustó. A ver. Un poquito más para acá. ¿Les parece ahí o no? Un poquito más redondeada de lo que hay en realidad. Ahí. Ya. Sí. Me gusta. Acuérdense que es nuestra composición. ¿O se ve mal? A ver. No. Vamos a hacerla en dos partes. Vamos a hacerla... Vamos a hacerla en dos partes. Ya. No en dos partes. No en dos partes. No en dos partes. Vamos a hacerla entonces desde aquí. Y la curva llega como hasta por aquí. Ya. Tiene una cosa así. Y después tiene aquí una línea hacia el otro lado. Ahí. Y una curva hacia ahí. Ah. Por si acaso. Voy a presionar Z. Voy a hacer un zoom. Esa crucecita que se ve ahí es el centro de la composición. No es nada... No. Miren. Nos quedó inmediatamente la curva. Homogeneizada. ¿Cómo está? Miren qué. Miren qué. Miren qué. Preciosura. Ya. Vamos aquí arriba. Vamos a borrarle aquí un cachito. Ahí. Suprimir. Ya. No quiero que esté tan abriga. Perfecto. Vamos a ir ahora a la otra parte de la pierna. Y vamos a... Esta la vamos a tomar desde aquí. Desde aquí. Ya. Desde aquí hasta aquí. Más o menos. Vamos a curvar. Sí. Está bien. Perfecto. Ahí. Aunque queda muy gruesa. Un poquito gruesa. Ahí. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Ya. Y ahora vamos a tomar una línea acá. Curvar un poquito así adentro. Pero no tan adentro. Y... Ahí. Sí. ¿Ven? ¿Se fijan cómo va tomando forma? El mismo magnetismo hace que las líneas suyas se le vayan ajustando. No. Ahí lo arruiné. Ya. Dejémoslo ahí nomás. Dejémoslo ahí nomás. Ya. Vamos aquí al detalle. Ya. Muchachos. Muchachas y muchachos. Programa artistas. Miren. Les propongo lo siguiente. Acá. Como vamos a... Ah. Probar ya. Lo práctico. Vamos a... Vamos a hacer un zapato y luego lo vamos a clonar al otro. Son aproximadamente el mismo zapato. Perfecto. Vamos a ir acá entonces. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos este zapato? Porque el zapato... Acá tenemos que tener en cuenta... Miren. Miren el zapato de la... Aquí está. Vamos. Déjeme ver. Ah. Aquí. No. Vamos acá. No. ¿Dónde me tiró este? ¿Dónde me tiró? No. 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 Vamos a ver a la Girlfriend original. Vamos a... ¿Dónde está? Regámosla para acá ya. ¿Qué tanto? La Girlfriend original está... Aquí. Veámosla. Mire. Veamos el diseño de su zapato. Su zapato, su zapatito, es todo continuo. ¿Ven? ¿Me entienden? Es todo continuo. Entonces, para hacerlo todo continuo, vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacerle todo continuo. Es como que fuera ahí, ¿cierto? Ahí y vamos a tener que inventarle el zapatito, ¿ya? Pero para eso estamos aquí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer el contorno del zapato. Vamos a hacer el contorno del zapato. Vamos a... Este es el contorno para allá. El taquito. Por ahí. El taquito por ahí. Aquí abajito lo vamos a acortar un poco. Vamos a hacer aquí una cirugía. Vamos a hacer aquí. Vamos a unir estas dos líneas. Ahí. ¿Ya? Ahora vamos, 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 vamos. A tomar... Uy, ¿por dónde me fui? Ah, sí. Ahora vamos a tomar... Vamos a tomar aquí el zapatito. Lo vamos a tirar... Aquí, más o menos. Vamos a doblar ahí. Pero acá tiene una pequeña. Y aquí vamos a hacer... Aquí vamos a hacer un poco de cirugía. Cirugía, cirugía. Se dobla un poco hacia arriba el zapato, pero nosotros lo vamos a dejar como que fuera recto desde aquí. Hasta acá. Ahí. Vamos a doblar aquí. No, no. Ya. Vamos a hacer Z, zoom. Y aquí vamos a hacer una pequeña cirugía. Miren la cirugía que vamos a hacer aquí. Vamos a doblar aquí. Se ajustó. Y este se ajustó. Miren, miren qué lindo. ¿Ven? Quiero tener una línea continua. Y ahora vamos a hacer aquí... ¿Cómo podríamos hacerlo para que quede bonito? Vamos a poner el pie que llega hasta ahí. Entonces vamos a hacer como un doblez aquí. Y hasta ahí vamos a doblar acá arriba. Ya. Después vamos a perfilar. Vamos a perfilar. Ahí puede ser. Y ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque en realidad... No, soy un diseñador... ¿Puede ser ahí o no? No, se ve feo, ¿no? En realidad. En realidad. En realidad. ¿Cómo sería? Ah, porque este es ahí. ¿Está bien ahí o no? ¿Cómo se ve ahí? ¿Qué pasa si este lo tiramos directamente hacia allá? Miren qué bonito. ¡Qué precioso! ¡Pero qué precioso! Ahí, 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 ahí. ¿Ya? ¿Le estinca? ¿Le estinca? Y ahí... Miren que nos quedó precioso. ¡Quedó precioso! ¡Quedó precioso! Deberían contratarme en pasar a los de Moura. ¡Ya! Miren, miren que quedó precioso. Aquí parece que me quedó una pura línea. ¿Suprimir? ¡Uy, sí! Me quedó una pura línea. Ya dejémoslo ahí. Dejémoslo. Está bonito. Vamos a afinar aquí esta parte. Vamos a redondérsela un poquitito. Ahí. ¡Shum! ¿Ya? Vamos a... Con la V. Suprimir, suprimir. Y vamos a ver si podemos hacer una punta un poquito más. Un poquito más. Ahí. ¿Y aquí podemos hacer o no? Ya. ¿Cómo que ahí? Ahí le estinca, ¿o no? ¿O les gustó más cuadradito? ¿Le estinca ahí o les gustó más cuadradito? A ver. No. Quedó pero lindo. Quedó hermoso. Ya. Quedó precioso. Y este mismo zapatito lo vamos a poner... ¿Adivinen dónde? Acá. Porque somos... No. No somos flojos. No somos flojos. Somos inteligentes. Somos eficientes. ¿Ya? Así que vamos a clonar al tiro este zapatito. ¿Cómo se clona un zapatito? Ya. Vamos a seleccionar con esta herramienta. Ahí. ¡Pum! Pero, si se fijan, nos faltó estas dos partes. Así que vamos acá. Y con la tecla... ¡Chif! Ahora apretamos la tecla ¡Chif! Pinchamos ahí. Y ahí. Y ahora le ponemos Control-C, Control-V. Y tenemos nuestro zapatito clonado. Entonces, ahora con la manito... Corremos esto para acá. Seleccionamos este zapatito. Y vamos aquí a... Clic derecho. Transformar. Y le ponemos Transformación Libre. Y nos sale aquí este objeto. Ya. Fíjense que cuando me acerco aquí... Me sale una... Como un círculo, una ruedita. Entonces presiono y empiezo a girar. Empiezo a girar, empiezo a girar, empiezo a girar. ¿Puede ser por ahí? Ya. Y ahora con el Shift... No. Perdón. Con la... Aprieto la tecla V. Tecla Shift. Muevo con mi teclado. ¿Ven? Estoy moviendo con el teclado. Estoy moviendo con el teclado. Y miren. Miren. Calza casi justo. Calza casi justo. Y si no calza justo da lo mismo porque nosotros somos los dueños del dibujo. Y nosotros lo vamos a dibujar como sea. Ahí. ¿Ven? Miren. Miren qué bonito. Miren qué lindo. Precioso. Pero precioso. Precioso. Ya. Sigamos entonces. Vamos. Vamos que se puede. Dejamos un zapato listo. Hicimos los dos zapatos al tiro. Vamos ahora a hacer aquí la patita. Vamos a hacer un poquito más. Ay. La patita. Vamos a hacer la patita. Está por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Ya. Ahora V. La patita como que sale un poquito ahí. Vamos a hacer la pierna directo. Y después le hacemos la mano encima. Entonces vamos a hacer ahora la rodilla. La rodilla ahí. Vamos a hacer un poquito curvada. Un poquito casi nada. Un poquito. Un poquito. Casi nada. Ya. Ahí. Y esta curva no sé si la podré. La podré. La podré. La podré. Homologar o no. No. Me quedó horrible. Me quedó horrible. Esa vamos a dejarla ahí nomás. Ya. Dejemos la ahí nomás. Listo. Vamos acá arriba. Hand. Manito. N. Vamos a hacer acá la rodilla. La vamos a hacer redonda nomás. Y para que es tanta acuática que los. No. La anatomía. Si no. No somos expertos en anatomía aquí. ¿Ya? Y vamos a hacer aquí. No. Ahí no. Tenemos que ir cuando salga el ángulo. Oh. La chuntamos el tiro. Claro. La chuntamos el tiro. A ver. No. No. La chuntamos el tiro. Ja. Está por aquí. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahí la unimos. Ya. Y ahora seguimos con la parte final. Entonces tomamos aquí. Y unimos acá. Acá. Ya. Con la V. Y redondeamos esta partecita de aquí. Redondeamos esta partecita de acá. Ahí. Esa parte. Esa parte. Esa parte. Está bien por ahí. ¿Qué les pica? Ahí. Está bien. Y vamos a buscar aquí dónde está el punto. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? A ver. Ahí. Oh. Control Z. Ya. Está aquí el punto. Redondeamos. ¿Les gusta ahí o no? No. Quedó horriblemente feo. Dejémoslo ahí nomás. Ya. Esta vez no lo vamos a ajustar. No lo vamos a ajustar. Ya. Dejémoslo ahí nomás. Miren. Miren qué precioso. Dejémoslo ahí porque es la parte de la rodilla. No nos tiene que quedar perfecto. Pero miren. Miren cómo va tomando forma. Miren cómo va tomando forma. Ah. Ah. Ya. Entonces ahora vamos a hacer la parte de atrás. Vamos. Vamos. Como avión. Esto está que arde. Ah. Ya. Entonces tomamos acá la letra N y creo que está ya. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta pierna. Primero vamos a hacer una curva hacia afuera. Vamos a tomar ahí. No. No llega hasta ahí. No. Es un poquito más. Ya. Aquí para que no nos toque justo en ese... O lo dejamos en la orilla nomás. Dejemos en la orilla ya. Ya. Así que tanto. Ahí. Cierto. Y ya la orilla da lo mismo. Da lo mismo la orilla ya. Ahí. Ya. Sí. Puede ser. Ya. Y luego vamos a hacer un zoom y vamos a tomar esta linecita ahí. Ya. Y vamos a curvar aquí un poquitito. Por ahí. Por ahí un poquitito. Y vamos a... Vámonos acá. ¿Ven? ¿Cómo nos quedó? ¿Cómo nos quedó? Perfecto. Precioso. Uy. Ya. Vamos como avión. Vamos a la siguiente pierna que está acá. Vamos a tomar la... La, 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 la... La pantorilla de ti por aquí. Ya. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Sí. Por ahí sí. Ya. Vamos a curvar. Ya. Esto vamos a sacar un poquito hacia fuera. Ahí. Un poquito. Un poquito más hacia fuera. Por ahí. La curva un poquito más adentro. Ahí. Y... Aquí viene como un poquito... Este es un poquito... ¿Cierto puede ser? ¿No? Ahí. Y esta. Ahí. Y ahí. Mire. ¿Ven? Qué genial. Qué genial. Qué genial. Y aquí... Y aquí le vamos a unir... Con el zapato. Perfecto. Unimos con el zapato. Vamos a hacer un poquito ahí la curva. Ahí. Miren. Ahí ven. Ahí. Y acá... Le metemos un poquito... Ahí. Miren. Miren qué precioso. ¿Ah? Miren qué precioso. Espérense. Me hace que este quede un poquito ancho. Ahí. Ya. Dejémoslo ahí. Listo. Vamos para aquí. O sea, para aquí. Ya puede ir. Habla bien. Vamos para acá. Y le hacemos aquí... Esto tiene un... Pero acá tiene como una... Dos curvitas. Ya vamos a hacerle dos curvitas. Y para qué vamos a hacer aquí... Hacemos un poquito más cirujanos con esto. Aquí. Y el zapatito termina ahí. Y aquí tiene una curvita así. Y aquí tiene una curvita así. Cortita. Y este tiene curvita. Uy. Me la ajustó el tiro. Miren qué son. Miren. Ven que somos capos. Ahí. Perfecto. Una curvita. Miren. Ya. Ven. Miren cómo va aprendiendo esto. Si esto tiene... Esto tiene una inteligencia artificial, muchachos. Un poquito para allá. Listo. Ya. Y la piernita aparte como de acá. La hacemos para allá. Ahí. Bien sutil. Bien sutil. No. 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 Eso está horrible. Está horrible. Eso está horrible. Ahí. Un poquito nomás. Ahí. Ven. Y esto. No. ¿Por qué no me ajusta? No. No me gustó esa ajuste. Ya. Dejémosla ahí nomás. Dejémosla ahí nomás. Entonces sacamos un poquito hacia afuera. Ahí. Y ahí. ¿Está bien? ¿Cómo está quedando ahí? Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Está súper bien. Ya. Y ahora aquí cerramos. Cerramos con una curva que me imagino que termina como aquí más o menos. A ver. Déjenme pensar. Sí. Es la rodilla. Así que vamos a cerrar más o menos por donde está la mano. Pero un poquito más. Ya. Aquí vamos. 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 Vamos a hacer al tiro la mano. Sí. No. Vamos a hacer al tiro la mano. Entonces para hacer al tiro la mano vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Esta línea la vamos a agrupar. Control G. Como un objeto aparte. Ah. Pero esta... Aquí vamos a cerrar esta parte de acá. Vamos a dejar como aquí. Ahí. Control V. Vamos a ponerla como así. Ya. Y como que termina la rodilla detrás. Ahí. Ya. Veamos. Si la dejáramos así se ve muy malo, ¿no? Con un puro brazo. Y dijimos. Oye, el otro brazo. ¿Dónde está el otro brazo? No me la puedo imaginar. ¿Qué pasa? Dejémoslo así por mientras. A ver. ¿Qué pasa? A ver si... En una de esas nos podemos ahorrar hacer un brazo para hacer la compisión más rápido. A ver. Vamos. Ya. Veamos. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Ya. Hagamos la parte de acá atrás de la pierna. Espérenme un poco. Parece que... Ah. Eh... Sí. La pierna va por aquí. La parte de atrás. Ahí. Ya. Y le ponemos aquí una pequeña curvita. Ahí. Ah. Pero miren. Miren, 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 miren. Hay una inconsistencia porque se supone que esta es la pierna que sigue hacia allá. Y no nos cuadra. No nos cuadra. Entonces tenemos que ser consistentes con nuestra composición. Por lo tanto, este tampoco. Entonces podríamos decir que la rodilla se guía de aquí hasta acá. ¡Miren lo que vamos a hacer! ¿Se acuerdan que yo les comentaba que aquí hay una herramienta donde nosotros podemos poner dibujo de objeto, objeto de dibujo. Y yo les dije, eso lo vamos a usar cuando sea necesario. Y ahora es necesario. ¡Ahora es necesario! Ustedes dirán, pero ¿por qué es necesario? Es necesario por lo siguiente. Porque ahora vamos a poner aquí objeto. Y esta línea que vamos a hacer a continuación va a ser independiente de las otras líneas. No se va a cortar. Entonces vamos a hacer, digamos que vamos a hacer aquí la continuación de la pierna. Que está acá. Vamos a hacer cuenta como que la pierna va para allá. ¿Cierto? O que llega ahí. ¡Ya! Miren. Hicimos una proyección. Una proyección. ¿Ven? Ahí ven. Entonces, pero obviamente no es una pura línea. Son dos líneas. Así que vamos a hacer, ¿cómo iría esto? Dibujo de objeto. Pero iría una línea ahí. Ahí. Y que más o menos llegaría como hasta ahí. ¿Ven? Porque después sería una rodilla ahí. Ahí. ¿Ven? Sería una cosa ahí. Y una cosa ahí. Aproximadamente. Aproximadamente. No tan exacto. Algo así. ¿Ya? Entonces ya una vez que tenemos, tenemos, digamos, esta aproximación. Esa aproximación. Ahí. Más o menos. Más o menos, muchachos. Más o menos. Entonces, ahora que tenemos esa aproximación, esta la vamos a poner un poquito, un poquitito más abajo. Ahí ven. Y esta queda un poquito curvada. Listo. Ahí está bien. Más o menos, muchachos. Más o menos. Entonces, ahora, esta línea. Esta línea. Digamos que viene por ahí. ¿Ya? Entonces, ahora tomamos, tomamos clic en ese y clic en este. Y le ponemos control. O sea, perdón. Clic derecho. Separar. Ahora pasan a ser líneas del fondo. ¿Ven? Entonces, la pudimos manipular sin que las líneas, digamos, estas de acá de la pierna, nos hubiesen entorpecido. Así que ahora, vamos ahí. Seleccionamos y cortamos. Listo. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Ya. Y ahí está. Miren. Miren qué está quedando precioso. Quiero ver qué pasa si nos le hacemos esta mano. Complicarnos con esa mano. Vamos a ver qué pasa. Ya, sigamos. Sigamos hacia arriba. Ah, pero antes. 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 Archivo y guardar. O control save. Control S, control save. Ya. Vamos a ver. Entonces, aquí vendía el pelo y la cara. Entonces, acá ya tenemos que empezar a revisar nuestra referencia. Porque nuestra personaje, nuestra personaje aquí tiene, ya. Ella tiene los hombros sin mangas. Es como, ya, y llega al cuello. Y acá está. Ya. Entonces, tenemos que hacer esta ropa hasta el cuello, ¿verdad? Y le hacemos este mismo motivo, sin mangas. Y atrás está, digamos, la espalda. Ya. Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, seguimos acá. Ahora, seguimos con el hombro. Porque la espalda. A ver, hicimos bien la espalda así. Ya. Y seguimos acá ahora. Entonces, vamos a cerrar el hombro. Vamos a cerrar aquí el hombro. Miren, podríamos hacer, de hecho, este mismo motivo. Ya. Sí, está bonito. Vamos a hacer este mismo motivo aquí. Vamos a hacer una línea ahí. Una línea ahí. Y una línea ahí. Y una línea ahí. Ya. Vamos a ver cómo vamos a redondar esto. Vamos a redondarlo. Vamos a acercarnos un poquito con la Z. Zoom. Ya. Y le vamos a hacer, a ver, ahí. ¡Ah! No me había que me hizo puras líneas de objetos. Efectivamente. Se me olvidó sacar la línea de objetos. Ya. Vamos a seleccionar. Separar. Listo. Ahí estamos sin objetos. Ya. Entonces, esta línea. Ahí. Ya. Vamos a curvar un poquito. Ahí. Vamos a curvar un poquito. Ahí. Esta la vamos a acercar un poquito. No, pues. No, pues no se suelte, pobre. Ahí. Ahí. Yeah. ¿Por ahí? Sí. Y esta un poquito más adentro. Ahí. Ya. Seguimos curvando. Curvamos. ¿Ya puede ser ahí? Sí. Puede ser esta un poquito más adentro. No. No, no, no. Ahí, no. Ahí la he embarrado. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Miren. Miren qué hermoso. Ahí ven. Ya. Listo. ¿Dónde más? Seguimos. Entonces habíamos dicho que esto ya. Esto tiene una proyección. Pero ahora yo estaba pensando que esta parte la vamos a utilizar para el cabello. Entonces vamos a continuar acá. En esta parte de aquí. Y vamos a hacer el resto que nos queda. Ahí. ¿Cierto? Ahí. Puede ser ahí. Y le vamos a cerrar. Vamos a cerrarle el cuello. El cuello. Ahí. ¿Ya? Vamos a cerrar el cuello. Ahí. Y ahora le vamos a hacer el cuello. Pero antes de hacer el cuello vamos a hacer la cara. Ya. Vamos a hacer la cara ahora. Vamos a hacer la cara. Vamos a hacer la cara. Vamos a hacer la cara. Porque hay cabello. Vamos a hacer la cara. Vamos a hacer esta misma cara muchachos. Ya. Vamos rápidamente. Ahí. ¿Cierto? Con la V. Vamos a hacer una cara genérica. No vamos a hacer tan detallistas con la cara. Le damos una cara genérica. Donde aquí se... El mentón. ¿Cierto? ¡Chum! Ahí. Si no vamos a tener que ser tan perfeccionista. Aquí tiene la cara que nace de acá. Pero vamos a hacer la nace de aquí. Porque el resto la vamos a cubrir. Y viene con qué. Exacto. Con pelo. Y ahí. ¿Ven? Ahí como me da cachetoncita. A ver. Nuestra referencia tiene... Vamos a ver aquí. Aquí mismo. Veámosla aquí. Tiene sus orejitas también. Ya. También le vamos a hacer la orejita. Como es una orejita simple. Entonces vamos aquí a tomar. Y vamos a hacer una orejita. Una orejita. Ahí. No. Usted no. Ahí. V. Una orejita genérica. No tan grande. No tan grande. Y una... Un cachito para acá abajo. Tampoco tan grande. Una orejita ahí. Venga. No me quedo tan bonita la... ¡Ah! No. Uy. Olvidé de nuevo. Ya. Vamos. Me está haciendo puros dibujos de objetos. Ahí. Clic derecho. Separar. Ya. Voy a tener que sacar aquí el dibujo de objetos. Ahí sí. Lo había olvidado. Ya. Entonces ahora... Esta orejita. Ahí. Me queda horrible esta oreja. Me queda horrible esta oreja. Ya. Vamos. Hagamos... Hagamos bien la oreja. Hagamos bien la oreja. Ya. Ahí. Y... Y ya. Ahora una hacia adentro. Ahí. No me está resultando muy bien la oreja. Vamos. ¿Qué pasa con la oreja? Acá también son... Son... Son difíciles dibujar de repente. También son difíciles medio las orejas de repente. Una oreja chica. No más. Ya. Hagamos zoom. Ya. Vamos. A ver. No me gusta cómo está aquí en esta oreja. Oh. Oh. Por ahí se parece, ¿no? A esa oreja. Porque tampoco tiene que ser tan realista. No. No me gustó. Ya. No. 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 A ver. ¿Cómo tiene la oreja esta? No. Vamos a ver la oreja original. Porque no me gustó esa oreja. A ver. ¿Cómo tiene aquí esta damisela la oreja? Tiene... Es una cosa así, no más. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ok. Vamos a hacerle aquí la oreja. Vamos a hacer una orejita estándar. Ahí. Ya. Y vamos a... Tiene una oreja así. ¿Cómo así? La orejita. 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 Vamos a hacer una orejita. Una orejita así. Pero no. No sé. Vamos a hacerle una pequeña variante. Vamos a cortar. Vamos a hacer una orejita. Vamos a cortar ahí. Uy, no me cortó. ¿Por qué no me corta? Ahí sí. Y... Un poquito más cortita. Ya, ahí. Ahí nomás. Ya, ahí nomás. Ahí nomás. No, no, no nos vamos... No nos... Ahí, ahí ya. Ahí nomás. Sí. No me vamos a complicar por oreja. Listo. Aquí, por dónde. Ahí. Ya, control, X. Me alejo y voy aquí a mí. Ahí. Control, V. Ya. Me quedo grande. No me importa. Porque podemos... Aquí en transform. Transform. Le vamos a poner 60, ¿puede ser? 60. Sí, 60. Y le vamos a rotar cuánto... En sentido horario. 5 grados. Ya. Un poquito más. 10 grados. 10 grados. Ya. Y hay calza, ¿no? Calza perfecto. Calza perfecto. Si va a quedarse un... Ahí sí, ya. Listo. Está hermosa. Ya. Sigamos. 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 ¿Qué más? Ya. Está la orejita. Entonces ahora tenemos que ver el cabello. El cabello. Y los ojos. Porque acá... Acá empieza... Acá empieza el estilo. El estilo. Vamos a hacer... A ver. El estilo de ella es propio porque tiene... Ella tiene unos ojitos y unos ojitos característicos. Y una boquita... Ni siquiera tiene nariz. Pero vamos a hacerla con nariz para que no sea así como Krillin. La vamos a hacer con nariz, pero vamos a hacer una nariz... Una nariz bastante básica. Ya. La vamos a hacer una nariz básica. Así que vamos a poner... A ver. Vamos a poner una nariz... Una nariz básica. Una nariz estilo anime. ¿Les tengo una nariz estilo anime? ¿O no? Una nariz estilo anime. Ya. Ahí. Una nariz estilo anime. Chiquitita nomás. Chiquitita la nariz. Chiquitita la nariz. Ahí nomás. Ven. Miren. Nariz estilo anime. Listo. Un poquito más cerrada incluso. Ahí. Una nariz estilo anime. A ver si vamos y le hacemos aquí. Le hacemos una pequeña línea ahí. A ver si nos resulta. Lo hacemos ahí, ¿no? Cuadradita. Le podemos poner aquí una línea. Y esa línea... La curvamos. No, no, no. Usted no. La vamos a curvar. A ver. No. Dejemos la cuadradita. No, no. Ya. No. No nos vamos a complicar por una nariz. Veamos. ¿Cómo se ve chiquitita? ¿Qué parece esa nariz? No, no me gustó. No me gustó. Hácelo un poquito más. Ahí. Y por qué se nos separó, ¿no? Nos quedó como el orto. Nos quedó como el orto. Ya. Vamos de nuevo. Vamos a hacer una nariz. Vamos a hacer simplemente una nariz ahí. Y ahí. Listo. Una nariz útil. Ya. Y la boca. La boca la vamos a hacer... La vamos a hacer ahí. ¿Cierto? Ya tiene una sonrisa. La vamos a hacer... ¿Qué pasa si curvamos el tiro a la boca? A ver si podemos hacer una boca entera, ¿sí o no? ¿Será posible? ¿Será posible? Sí. Sí es posible. Sí es posible porque es parecida a la boquita que tiene ella. Ahí. Ahí. Y este angulito. Ahí. ¿Cierto? Ahí. Ya. Sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Sí. Y ahora vamos a... Esta misma. No. No. Sí, esta misma. Ya. La vamos a... Ahí. Ya. Por ahí. ¿Cierto? Esta no. La tira un poquito más para arriba. Ahí. Ahí. Y le vamos a poner aquí otra para hacerle el labio. Hacerle ahí. Puede ser por ahí. Ahí. Sí. Ya. Vamos a ver si nos resulta. Estamos... Estamos... Experimentando. Estamos experimentando, muchachos. Muchachos y muchachos. Vamos a hacer... ¿Qué onda aquí? Oh, qué feo. Ahí. Qué feo, ¿no? Parece, parece Kardashian. ¡Parece Kardashian! No. Vamos a hacerle un poquito más... No tan gruesos los labios. Porque este... Este la vamos a correr un poquito más abajo. No, no, no. Vamos a borrar. Vamos a hacer un poquito más abajo. Desde aquí hasta... Casi como ya. Sí, 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 sí. Esto es todo ensayo. Ahí. Y ahí. Vamos a ir. Incluso este... No hay que ir a Steamcai. ¿La Steamcai o no? No hay para qué quiere con una sonrisa. Con una sonrisa. Ya, no importa. No importa. A ver, digamos. Ay, como que no me gustó mucho. No, no, no. Ay, ya. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Está muy grande la boca. ¿Qué opinan? Porque... A ver, a ver, veamos. Porque resulta que... ¿Qué pasa si... Si este... Esta comisura... Parte... Partiera de acá. ¿Qué pasaría si parte de ahí? Aquí estamos puros experimentando... Oh, guau. Miren. Miren que mejor alto. Miren, pero los labios no tan gruesos. No tan gruesos ahí. Ahí. Pues, miren. El labio río no tan grueso. No parece como... Como una Kardashian. No sé. Como una Kardashian. Ahí. Ya. Tenemos que comprender que estas son delimitadores nomás, chicos. Ya. Ahí, ahí, ahí. Sí, pa' aquí están. Ahí, sí. Ahí nomás. Ah, ahí. Ya, listo. Miren. Ya. Si total... Miren, después... Después de la moción del maquillaje. Ya. Vamos ahora a fijarnos cómo son sus ojitos. Cómo son sus ojitos. Ah, control S. Para no reventar la RAM. Para no reventar la RAM. Ya. Vamos aquí. Ya. Los ojitos son óvalos. Vamos a hacerlo al tiro acá. Óvalo. Y aquí en las propiedades vamos a sacarle el relleno al óvalo. Y vamos a pinchar acá. En ese cuadrito. Y vamos allá. Fíjense que es un óvalo truncado. Es un óvalo. Es un... Es un... Ya. Es un óvalo así, claro. Truncado. Y tiene arriba... Tiene arriba un trozo de óvalo. Ya. Un trocito de óvalo. Así. Sí. Ya. Y este trocito de óvalo está como puesto... Vamos a ocupar la mitad de arriba nomás. Esa. Miren. Seleccionamos aquí abajo. Suprimir. Y nos queda la parte de arriba. Ya. Vamos a pescar. Pescar. Vas a pescar. En Chile. En Chile. Ya. En Chile le decimos pescar a tomar. Vamos a tomar este óvalo. Vamos a traerlo para acá abajo. Ya. Lo vamos a mover con el... Las... 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 La flecha. Ahí como que lo trunca por ahí, ¿o no? Sí. Lo trunque por ahí. Y lo vamos a dejar... Está muy grande, ¿no? Y no está muy grande. Ya. Y aquí. Aquí está truncado. Sí. Está truncado. Está truncado ahí. Está truncado aquí. Suprimir. Y tiene... Llega como hasta por ahí. Llega como hasta por ahí, ¿cierto? Hasta ahí, muchachos. Hasta ahí llega. Ya. Un poquito más largo. Un poquito más largo. Hasta ahí. ¿Puede ser o no? Un poquito ahí. Sí. ¿Puede ser ahí? Ahí puede ser. Ya. Puede ser. Ahí. Listo. ¿Por qué me siento que está muy corto? Ahí. Ya. Ahí. Listo. Mira. Y tiene como unas... Las pestañitas. Son dos pestañitas. Dos pestañitas. Vamos. Vamos. Tiene dos pestañitas. Hay dos pestañitas. Entonces vamos a la tecla N. Vamos a hacerle la pestañita ahí. ¿Cierto? Curvamos. Curvamos. Ya. Ahí. La seleccionamos con un clic. Control-C. Control-V. La tomamos de aquí. Aquí de la orilla. Y la pegamos ahí. ¿Qué les parece? Ya. Ahora en detalle. Aquí pago la deuda. Aquí pago la deuda. O por lo menos voy a tratar de pagar la deuda. Aquí en el video anterior. Había una función. Que eran los estilos de trazo. Miren. Si se fijan. Acá. Las líneas. Tienen. Como que terminan en punta. Entonces lo que vamos a hacer. Ahora vamos a tomar estas dos líneas. Vamos a tomar esta línea. Esta. Voy a apretar el. A ver. Espera. No, a ver si lo veo. Ya. Vamos a tomar. Esta línea. Apreto Shift. Esta línea. Apreto Shift. Esta línea. Apreto Shift. Esta línea. Y vamos a ir acá donde dice. Anchura. Aquí. Abro. Y vamos a probar con este. No. No me gustó mucho. No. Vamos a probar con. Con este. ¿Puede ser? Tampoco. Vamos a probar. Hoy. ¿Por qué no? Ninguno le queda bueno. No me gusta ninguno ahora. ¿Puede ser o no? ¿Puede ser? Pero quedó al revés esto. Quedó al revés. No. No me gustó mucho. ¿Sabes? No me gustó mucho. No. 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 No para nada. No. Ya. Filo. No. No me gustó. No. No le vamos a hacer eso mejor. El sólido no. Ese. Uniforme. Ya. Lo que vamos a hacer. Vamos a. Vamos a. En realidad vamos a hacer la pestaña. De nuevo. Vamos a la referencia. Parte de allá. Ya. Entonces estamos haciendo parte de allá. Listo. Vamos a la pestaña de nuevo. Chiqui. ¿Qué tanto? Sí. Sí. Para eso estamos aquí. Estamos para dibujar. Estamos para dibujar. Entonces aquí. Si se fijan. La parte de abajo. Esta partecita. Tiene otro. Tiene otra aquí. Ya vamos a hacerla llegar por ahí. Cierto. Por ahí. Supongamos. Y le vamos a curvar. Ahí. Miren que lindo. Ya. Y ahora tiene aquí una parte de arriba. Que creo que va por aquí. Shum. Ahí. Ahí. ¿Verdad? Y ahora le hacemos la otra partecita. Ahí. Ahí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ahí. Ahí. Shum. Ya. Respeta el estilo. ¿No? Uy. Qué grande. Sí. Respeta el estilo. No. Es para el otro lado. No. Es para el otro lado. Es para el otro lado. Pero. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se va para el otro lado? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Miren. Ningún problema. Shum. Shum. ¿No? ¿No? No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿No? ¿Cómo se ve julero? Se ve julero. Se ve julero. Se ve julero. Ya. Es para arriba. Es cóncavo. Ahí. ¿Cierto? Y luego ahí. ¿Por ahí o no? ¿Por ahí o no? Veamos. Shum. Shum. Ay sí. Ay sí. Ay sí. Más bonito. Ay sí. Más bonito. Ya. Y la otra está pegada al lado. La otra está casi pegada al lado. Pero le queda como. Ya no importa. La clonamos. Entonces. Ya. Entonces ahora seleccionamos acá. Shift. Acá. Control C. Control V. Y la pegamos. ¿Dónde? La pegamos aquí. O la pegamos un poquito más para acá. O la pegamos ahí. ¿Te viene ahí o no? Miren. Vamos a ser tan detallistas chicos. Ya. Así que la vamos a pegar. A ver. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se vino mal? No se veía mal. Se veía mal. Así que la vamos a pegar un poquito más acá. Vamos a pegarla aquí. ¿Cómo quedó ahí? ¿Cómo quedó ahí? ¿Ahí? ¿Quién la vino o no? ¿Sí? Está bien. No. 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 No me gusta mucho. No. No me gusta mucho. Vaya. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Este es como más largo ya. Ahí vamos. Ahí. Ahora sí. Control C. Control V. Y la pegamos aquí. Ahí. O. ¿Qué cachito que sobra aquí? ¿Qué cachito que sobra aquí? No hay cachito. No hay cachito que sobra. Ahí. No sobra ni un cachito. No. 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 sí, ahí quiero presionar, listo, ya. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Perfecto. ¿Vamos bien? Ahí me gustaste más, ahí me gustaste más, ahí me gustaste más, ahí me gustaste más, me está dando la del cirujano, me está dando la del cirujano, ya, control C, control V, ya, ahora sí, ya, vamos, vamos muchachos, vamos, de repente me da el cirujano, me da el cirujano de repente, ahí, ya, ahí sí, ahí y chao, listo, ya, terminamos, vamos, sigamos, control S y sigamos avanzando, entonces este ojito, vamos y lo replicamos, llevámonos para allá, control, no, ya, control C y nos vamos acá a la composición, control C, abrimos acá, le ponemos control V y está nuestro ojito, entonces este ojito tenemos que adaptarlo a este rostro, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a acercar, vamos a agruparlo, control G y lo vamos a, lo vamos a girar, ya, giremoslo, giremoslo con este, con esta herramienta, de transformar, vamos a poner giro, ya, es un giro antihorario, ahora vamos a probar con menos 10 grados, menos 10 grados y, no, antes el tamaño, antes el tamaño, pongámosle 50, ¿qué pasa con 50? ¿se nota ahí o no? No, no se nota mucho, no se nota mucho, ¿cierto? No se nota mucho, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerlo acá, el ojito y vemos ahora, yo lo pondría un poco más grande, ¿ya? En cuanto está, ya, estaba ahí, ya, vamos a ponerlo ahí, ¿verdad? Está agrupado, ¿cierto? Y lo vamos a poner, ya, pongámoslo en 75 mejor, o 75, o 60, ¿ahí? ¿les parece ahí o no? No, 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 soltamos y lo tratamos de mover ahí, ya, ¿notaron algo? ¿notaron algo? No, falta curvarlo, perdón, falta rotarlo, entonces lo vamos a rotar, menos 10 grados, ahí, ¿está bien o no? ¿qué opinan? ¿o se sale el estilo? Aunque está, 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 ¡ah! Ya, 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 descubrí algo, descubrí algo, muchachos, descubrí algo, hay una simetría ahí, no, descubrí algo que no me gustó, ya, no, a mí no me gustan las cosas, ya, ya, vamos, no, vamos, no, hay algo que no me gustó aquí, no, y lo acabo de ver viendo este ojo, viendo este ojo, chicos, este ojo, así que vamos a hacer una cosa, ya, fuera, fuera este y vamos a hacer ya, ya, ovalito, el ovalo, ¿verdad? El otro ovalo, ¿cierto? El otro ovalo, y este está centrado ahí, ¿verdad? Y este ovalo se viene para acá, digamos que lo corta ahí, ¿cierto? Por ahí, un poquito más arriba, ahí lo corta, ¿sí? 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 Lo corta así, ¿sí o no? ¿sí? Puede ser, puede ser, ya, se lo corta ahí, lo corta ahí, y acá, ahí, ¿cierto? Ya, entonces, y este ojo está como cortado como por ahí, ahí, ¿cierto? Fíjense cómo vamos usando herramientas de corte, ahí, ¿ven? ¿se fijan o no? Y esto va en un lado, miren lo que vamos a hacer, pura manipulación directa, pura manipulación directa, sacamos el candado, y aquí, 110, miren, ¿se fijan o no? ¿se fijan o no? Amigas y amigos, amigas y amigos, ¿se fijan? ¿se fijan o no? Amigas y amigos, amigas y amigos, ahí, ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? Súper bien, ya. Entonces, pero esto también tiene, vamos a tomar esta misma línea, miren lo que vamos a hacer, control C, control V, y esta la vamos a ampliar hacia arriba, miren el efecto que vamos a hacer, 120, eh, 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 ¿está bien ahí o lo hacemos? Sí, puede ser. 120, no, 150. 150, miren qué bonito, ahí, de 5, ¿no? 150, sí, miren qué precioso, qué precioso. Y ahora le hacemos las, lo que hicimos hace un rato, pero lo vamos a hacer ahora pro, lo vamos a hacer pro, lo vamos a hacer pro, lo vamos a hacer pro. Esto estaba, esto está, esto lo vamos a fijar ahí arriba para que, para que quede cortable, ¿ven? Ahí, cortamos, chum, cortamos ahí, chum, chum, miren, miren qué bonito, miren qué bonito. Y ahora le ponemos aquí las cejitas, porque esto es negro en el fondo, esto hay pintado negro, entonces esto, esto creo que era ahí, esto después venía ahí, ¿cierto? Y esto tenía como unos dobleces ahí, un cachito ahí, ahí, qué bonito, este lo clonamos, control C, control V, y ahora sí que lo estamos haciendo de la manera pro, muchachos. A ver si lo hacemos de la manera pro, por ahí. Ahí lo vamos a hacer, cortamos ahí, y listo, ahí me gustó más, ahí me gustó más, porque esto es así, esto es así, y esto va pintadito de... ¿de qué color? Negro, por supuesto, pero lo vamos a pintar negro al piro nomás. Entonces vamos a pescar este tarrito de pintura, vamos a pintarlo aquí de color negro, miren, miren qué bonito. ¡Qué preciosura de dibujo! Entonces ahora vamos a tomar este y le vamos a poner, control G, le vamos a hacer control C, le vamos a sacar una copia y lo vamos a llevar para acá, donde tenemos nuestra composición, y ponemos control V. Como nos quedó muy grandecito, cerramos el candadito y le vamos a poner, ¿cuánto? 30, puede ser 30, ahí, ¿cierto? 30, un poquito más grande, vamos a ponerle 40, porque tiene los ojitos grandes esta, esta niña. A ver, vamos a ver, ¿o no tan grande? Sí, bastante grande, ¿ya? No, 30, 30, 30, 30, ahí, o 35, ya, listo, no importa, vamos para allá, y le citamos sus ojitos, vamos a poner los ojitos, el ojito ahí, y le vamos a poner, clic derecho, transformar, transformación libre, y le vamos a girar, no, 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 ¿saben? Le vamos a poner, le vamos a poner, acá, el, el, aquí, menos 10. ¿Está bien ahí? Sí, está bien, perfecto, 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 menos 10, está súper bien. Ya, y como es una caricaturita, como es una caricaturita, como es una caricaturita, ¿saben? Pongámoslo un poquito más grande, pongámoslo como está, pongámoslo en 40, ya, ¿qué tanto? Ahí. Claro, se va a ver un poquito de altitud, obviamente, 35, ya, 35. Entonces, 35, ahí, ven. O lo rotamos un poco más, 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 ¿cuánto está rotado? Pongámosle menos 15, ahí, menos 15, le estinca, le estinca, ahí, menos 15, ya. Ahora, menos, menos 15, menos 15, listo. Y ahora, vamos a pegar, este, ¿y cuánto lo hemos achicado? Lo hemos achicado a 35, 35, ahí. Este lo vamos a sesgar, a sesgar, sesgar, 180 grados, ahí, para que quede el simétrico. Ahora lo vamos a separar, separar, y lo vamos a volver a agrupar, control G, y lo vamos a rotar, pero en el otro sentido, ¿no? En el mismo sentido, menos, ¿cuánto eran? 15 grados. ¿Cuadra ahí o no? No, no cuadra, queda horrible, queda horrible. Menos 15, vamos a ponerle menos 10, ¿puede ser? ¿Puede ser menos 10? No, puede ser menos 5. ¿Cómo queda ahí, muchachos? ¿Cómo queda ahí? Parecen lentes, parecen unos lentes. De hecho, lo dejaría ahí. Miren, ahí como que toma la cara, ¿cierto? Pero la rotación no me tinka, así que vamos a ponerle 0 grados. ¿Y ahí 0 grados? Incluso un poquito acá, 5 grados. ¿Ahí o no? No. 0 grados. ¿Y ahí? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Está bien o no? No, quedó muy bonita. ¿Sabes? No quedó muy bonita. Quedó medio unicejular ahí. ¿Se parece a la girlfriend o no? ¿Ya? ¿Se parece o no? ¿Se parece o no? Parece como que fuera lente. Parece como que fuera lente. Nos quedó unicejular. Nos quedó unicejular, amigas y amigos. No me gustó unicejular. Claro, nos quedó unicejular, amigos. Amigues, amigues. Vamos a ponerlo ahí. No me gustó unicejular. No me gustó unicejular. No me gustó unicejular. No, no, no. No me gustó unicejular. Así que vamos a ponerle acá A ver, 3 Puede ser 3 o no No, no, no No Ya, pero como no me gustó ni secular Miren, quedó ni secular No me gustó ni secular ¿Cuánto tiene este? 35, y este tiene A ver Parecen lentes Claro, parecen lentes Por ese efecto del medio Parecen lentes De hecho, este yo lo explayaría Lo expandiría un poquito Hacia la Hacia el lado, a ver, 110 ¿Puede ser? O 105 105 Ahí, por ahí Si me iba tomando forma Lo separa un poquito Ya Pero como parecen lentes Por el efecto del medio Así que vamos a hacer doble clic Y vamos a borrarle esta parte A ver Vamos a borrarle esta parte Ahí Yo le borraría entonces Esta parte de aquí ¿Cierto? Ahí Original 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 Por eso puedo dejar el original, muchachos Vamos aquí al original Mejor Porque este original Tiene aquí todavía Ya Entonces este Este, 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 este Ya Ya Se me ocurrió algo Se me ocurrió algo Algo, 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 algo Ya Vamos a hacer algo simple Aquí ¿Cierto? No, ese no se lo vamos a borrar Ese Ya Ah, ya le habíamos borrado una parte Entonces Este Este trazo Este trazo ¿Dónde le borramos? ¿Dónde le borramos? Ya Borrémosle aquí De partida tengo que sacarle el color Ya Y este Y este Uy Uy No 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 chicos No Vamos a tener que Vamos a tener que No Estamos haciendo Puro 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 Al original Vamos a Borrar este trazo Y eso Y vamos a ponerle una nueva línea aquí Una nueva línea aquí Vamos a poner Ahí Ahí Y ahí 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 la vamos a hacer ¿Ya? Y ahora la pintamos de nuevo de negro Ahí Listo Así la vamos a hacer Ya Vamos a hacer así nomás Perfecto Control C Control C Y vamos al lugar Si esto Esto se trata Que esto Esto es orgánico muchachos Esto es orgánico Muy orgánico Aquí Control V Ya Entonces le ponemos acá Al 35% Acá Cierto Y rotamos Transformar Este tenía Menos 15 grados Menos 15 grados Ahí Un poquito corrido Hacia allá Me está Me está Me está moviendo esto Menos 15 Ahí Ya Y lo corro ¿Dónde lo corro? Un poquito para acá Un poquito para acá Un poquito para acá Ahí Ahí Puede ser ahí Ahí Entonces puede ser ahí Ya Ahora copiamos de nuevo Y este Le hacemos de nuevo también el 35% ¿Cierto? Lo sesgamos En 180% Ahí Y lo ponemos por ahí Por ahí No Por ahí No Por ahí No Ahí puede ser o no Ahí ¿Cierto? Pero como es el ojo Que nos da a nosotros Generalmente es un poquito Más ancho Por lo tanto Vamos a Vamos a separar Y luego Agrupar de nuevo Y le vamos a poner acá Sin candado Y le ponemos 105 Ahí Incluso 110 A ver 110 ¿Cómo que hay? ¿Cómo que hay? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Sí o no? Sí Que va piola Que va piola Como decimos acá en Chile Que va piola Que va piola Que va piola ¿Qué pasa si lo ponemos Un grado? Dos grados No Cero grados Cero grados Cero grados Ya Ahí Listo No nos vamos a marear más En eso Ya Este Ya Amigas y amigos Esta es la dificultad Que se da Cuando uno dibuja En tres cuartos En tres cuartos Tres cuartos Quiere decir Con la cara Mirando Como levemente Hacia un lado Cuando la cara Mira levemente Hacia un lado Eso se llama Perfil tres cuartos Y el dibujo Es un poco difícil ¿Ya? Es un poco difícil Porque Hay que hacer Este tipo de cosas Se fijan como Cuadrar Centrar Y eso ¿Ya? Listo Vamos a seguir Vamos a seguir Este Lo pondría un poquito Más al medio ¿Eh? ¿Puede ser por ahí? Para nuestra composición Ahí ¿No hay chiquitito Tilo a nivel? Ahí Ahí Si puede ser Ya Listo Entonces ahora vamos a hacer el cabello ¿O nos falta algo aquí del cuerpo? Hagamos el cabello No Nos falta el cuello Vamos al cuello Directamente El cuello El cuellito Vamos a hacer el cuellito Como de por aquí ¿Está bien? Ahí unimos Y V Y le hacemos el El cuello El cuello Ya Vamos a ver Ahora traemos a la girlfriend Para hacer Vamos a traerla para acá Para hacer el cabello La vamos a achicar En un 50% ¿Oye todo esto? Uy Se me ha hecho todo Ya Vamos a ponerla acá En 50% ¿Oye todo esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto ya vamos grabando? ¿Cuánto? Una hora 14 Ya Va a ser casi tan largo Como el otro video No importa Porque nos falta el Funkin El Funkin Furry El Funkin Furry Funkin Furry No El logo Friday Friday Night Funkin Ya Vamos Vamos Si Si esto se trata Ya Ustedes escóndense por ahí Listo Ahora sí Ya Entonces tenemos que hacer Este cabello Este cabello Este cabello Este cabello Este cabello Este cabello ¿Qué pasa? A ver si No le sacamos los labios ¿Qué opinan? Esta niña Ya Hagamos el pelito El pelito Ya Hagamos el pelito Igual que ella Entonces Este Ella la vamos a poner por aquí Para tomarla como referencia Y vamos a empezar A dibujar Vamos a dibujar ¿Cómo tiene su pelito ella? Tiene su pelito A ver Vamos a partir Vamos a A tomar todo esto Y lo vamos a ver como dibujo objeto Miren Miren Lo que yo le decía Seleccionamos aquí Excluimos acá Y le ponemos Control G Porque no queremos dibujar allá Por lo tanto Entonces todas las líneas Que nosotros hagamos acá No nos van a influir Ya Entonces vamos a hacerlo Con el color Vamos a diferenciarlo Con un color rojo Vamos a el tiro Con el color rojo Pero después sabemos Que es negro El borde Color rojo A ver como se ve ¿Si se ve bien? Se ve bien Ya Tenemos nuestro Entonces partimos Ella tiene como mechona Y Ya Esta niña tiene un mechón Pero me está tomando Ya Vamos a sacarle la lupa O sea La lupa La El ajuste automático Ya Vamos a ir un poco más cerca Entonces Esta Esta personita Tiene aquí Ya Tiene acá Un mechoncito Ahí ¿Cierto? Ahí ¿Verdad? Después Ahí Después tiene un mechoncito Ahí Debería que estoy Sin autoajustos Entonces vamos a tomarlo Ahí Después Ahí Ya Estoy cruzando las líneas Amigas Amigos Porque No 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 Tiene una línea Ahí Que llega al ojito Después Ahí Después Ahí Que le llega como al medio del cabello Ahí Después tiene un cabello Que pasa para acá Después tiene un cabellito Que sigue por su bracito Para allá ¿Cierto? Ya Ya para arriba Tiene aquí Un cabellito Que va como desde aquí Ahí Que se curva allá Vamos a ir curvando El tiro acá arriba Ahí Aquí vamos a tomar De nuevo objeto ¿Ya? ¿Ven como todo esto Todo esto es realmente sencillo Amigos Esto es como Es muy voluptuoso Su pelo No Estoy haciendo puras Puras cagas Estoy haciendo puras cagas Puras cagas Ya Vamos de nuevo Esto es aquí arriba Ahí Es más voluptuoso Que un pelo normal Entonces Te doy más arriba Ahí Claro Es más voluptuoso Un poco más voluptuoso Por lo menos ahí Y ahora sí Tiene aquí un cabello Ahí Allí 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 No es cierto Del arte Hay que tener paciencia Ahí Ya Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Ya Tiene un pelito ahí Pero no lo vamos a hacer Lo vamos a hacer aquí El pelito acá Acá Como ahí Ya Se acabó ese pelito Así para qué Para qué vamos a hacer tan 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 Ñurdos Tan Ñurdos Ahí Tiene un pelito Y ahí Un pelito Cierto Se acabó ese pelito Ahí Pues sí Ahí Y sacamos ahí Listo Se acabó ese pelito Ahí Mira Luego 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 Tiene aquí un mechoncito Como para allá Entonces tiene un mechoncito Como Como para arriba Porque este pelito Es ahí No es tan ahí Este pelón Como ahí Después tiene un mechoncito Un mechoncito Hacia arriba Este dibujito Mechoncito ahí Luego tiene aquí Una cosa ahí Ahí ven Y aquí se le abre un poco Su pelo Es un pelo bien raro Bueno Así 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 la composición Ahí Ya Después tiene aquí Tiene aquí Una 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 guatita Acá Pues tiene una guatita Tiene dos guatitas Tiene una guatita Ahí Tiene una guatita Ahí Y Y Este más cortito Como ahí Después tiene Ahí Bah No Me equivoqué Allí Cierto Está tomando forma ¿No? Está tomando forma Y podemos Y luego cae el pelo Podemos tirarlo Podemos tirar el pelo Para acá Para abajo Incluso Vamos a cerrarlo Ahí Ahí el pelo Ah No 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 te curves Se me está curvando Ahí No No me tomes ese Me acerco Hacemos aquí Cirugía Ahí ven Listo Ya Le estén caído No Miren Miren Que hermoso ese pelo Uy Que lindo el pelito Que lindo el pelito Ya Ahora falta la parte de atrás La parte de atrás Vamos a hacerla similar Bien mechones Mechones Pero hay que respetar el estilo O sea Aunque uno diga Ah Que es medio feo No Acá Nada Nada es feo Nada es feo En el arte En el arte Amigas y amigos Nada es feo Son todos estilos Así que aquí vamos a hacerle Vamos a respetar el estilo Muy exitoso este Este juego Aquí lo vamos a hacer Como un poquito hacia abajo Aquí lo vamos a cambiar Un poquito el estilo Vamos a poner ahí Este mechoncito un poquito parado Pero lo vamos a hacer ahí Y allá Y Un poquito más Puntiagudo Cierto Miren Un poquito más puntiagudo Y después este se abre aquí Y vamos a cerrar Acá en la espaldita En la espaldita Ahí miren Miren que lindo Miren que lindo El pelito O sea No es tan lindo Pero Está yendo bonito ya Ahora vamos a transformar Acá esta parte Espérenme Que acá teníamos una curvita Porque aquí estamos trabajando Esta línea Es un pelo Es un pelo Como hacia acá Como hacia acá O hacia allá ¿Cómo le gusta? Allá O allá A mí en lo personal Me gusta Así Más recto Allí Listo Y ahora vamos para acá Vamos para acá Y vamos a corregir estas cositas No corregir Sino que Ahora Miren Fíjense que acá Nos quedaron Vamos a cortar estos trozos La punta La punta Ahí Ahí Y ahí Y ahí Y vemos internamente Pero no son rectos Fíjense que no son rectos Y este mechón Tiene aquí una terminación ¿Ven? Por lo tanto nos faltaría Ese mechóncito Que viene de acá De la mitad De por acá Ahí ¿Cierto? Y lo vamos a curvar Ahora lo vamos a curvar Lo curvamos ahí Luego este se curva ahí Este está curvadito Todos están curvados Hacia adelante Déjenme curvar Porque este también Está curvado así Así está curvado Este Este está curvado para allá Y este Este para allá Aquí vamos a tener que acercarnos Y este 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 Mechóncito Está curvado así Y este así Listo Miren que bonito Nos quedó ese pelo Aunque este mechón Lo haría más largo Este mechón Este mechón de aquí Lo haría mucho más largo Este de acá Este Porque este es un mechóncito Icónico Ahí ¿Ven? Y lo partiría yo de más arriba Ahí Listo Miren que bonito Miren que bonito Ahí ¿Ven? Ahí miren Miren que lindo Miren que hermosura Ya Sigamos 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 Aquí le vamos a A bajar un poquito Esto se lo vamos a A subir aquí O esto se lo vamos a bajar Ahí Este Ahí Ahí o no? No Este es el que es un poco más largo Este es un poquito más largo Ahí En realidad Aquí Aquí uno Aquí uno puede Aquí uno puede jugar con estas cositas Esto es A gusto Personal Ahí ¿Ven? Entonces ustedes lo pueden hacer como Como lo deseen ¿Ya? Ya Ya amigas y amigos A ver que hacemos Pero aquí le vamos a poner Estoy pensando en el estilo de la boca El estilo de la boca Es más simple acá No sé si hacérselo con su estilo propio Mmm Estoy con la duda Ya Ah Me faltó algo El pelo de la oreja Aquí en la oreja Entonces acá en la orejita Vamos a Que todo esto se lo vamos a hacer un poquito más grande Separar Entonces aquí La orejita Vamos a hacerse la más grande 150 No 125 Ahí Listo Y aquí tiene Aquí tiene que ir una Un límite aquí ¿Ah? Que es de su pelo Que es el límite de su pelo Ahí ¿Ven? Ahora Tiene acá arriba Esta niña La girlfriend Tiene acá donde le llega la ropa Pero como nosotros tenemos cuello Vamos a poner Separar todo esto No sé si Seleccionar todo Y le ponemos Separar A todo Oh No, no, no Aquí la embarramos Aquí la embarramos No Primero tengo que mover aquí la girlfriend Ya Seleccionar todo Y aquí a este Le ponemos Excepto esta Le ponemos aquí Separar Ahí sí Separar Ya A ver A ver ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan mi gente? ¿Qué pasa si le ponemos aquí? Quedó extraña Pero no No Si no quedó tan extraña Quedó fiola Ya Tengo sentimientos encontrados Con la boca Tengo sentimientos encontrados Con la boquita Ya No Hagamos el estilo original No más Hagamos el estilo original Porque No ¿Saben qué? Ya Ya sé lo que vamos a hacer No Dejémoslo así Ya Sigamos 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 Vamos a hacerle ahora Vamos a hacer los ajustes Porque tenemos líneas que no corresponden Entonces vamos a cortar aquí ¿Dónde más tenemos líneas? Vamos a poner acá Vamos a poner Seleccionar todo Y vamos a seleccionar todas las líneas Todas negras ¿Dónde tenemos acá? No Esta no Ya Entonces todas las líneas Negras Ahí Control S ¿Cuánto llevo grabando? 1.27 Ya 1.27 Entonces vamos ahora y Le hacemos unos detalles ¿Qué detalles nos faltan aquí? Veamos Nos faltan Tiene un brillo como en el pelito Ahí tiene un brillo ¿Ven? Entonces el pelito también se lo vamos a hacer También se lo vamos a hacer Aquí ¿Eh? 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 ¿Cómo es ese brillito? Son unos brillitos que van desde acá arriba Y son como Una parte de aquí ¿Cierto? Esos brillitos van ahí Y luego tienen como unos zig-zag ahí Tienen como unos zig-zag ahí ¿Cierto? ¿Cierto? No sé si tienen como un estilo así Medio psicodélico Entonces este va ahí Ahora aquí en chiquitito lo vamos a hacer mejor Aquí lo vamos a hacer mejor Porque es un estilo así como Medio psicodélico Creo que es así O el cóncavo es convexo Son rectos Son rectos Son rectos los estilos No Son rectos Son rectos los estilos Entonces vamos de nuevo Ya Y acá abajo es lo mismo Creo que hasta aquí arriba Una cosa así Una cosa así Ay Vamos por ahí Claro, una cosa así Una cosa así Es algo así En realidad Es como algo así Pero has tirado como para Vamos chuchús Ay Perfecto Ah, sí Sí, una cosa así Es como una cosa así Algo así Le pega o no? Le pega o no? Tengo mis dudas Tengo mis dudas Tengo mis dudas Como que no me tinca mucho Ponerle ese brillito De esa manera Me perturba La verdad que me perturba Ya No importa Vamos a hacerle el cuellito Entonces su cuellito Vamos a hacérselo Ese es su pelo Su cuellito Su cuellito Por ahí, está bien? Más arriba No está bien por ahí Ahí Como que es una pieza de Ahí Ven? Y ahí seleccionamos Ahí Listo Entonces Entonces Saben? Miren Vamos a probar Si ese efecto del pelo Del brillo le queda bien O si no se lo sacamos Porque no Como que no me está tincando mucho Ya Entonces ¿Dónde vamos ahora? Vamos aquí A borrar estas líneas Que están de más Esa línea por ejemplo Esta línea de Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y estaremos listos Me parece que estaríamos listos Ya Control S Y vamos a pintar ¿Qué les parece Si empezamos a pintar? Ya Para pintar Tiene sombrita esta Esta niña, ¿no? Miren ¿Sabes? No fue necesario Ser la mano Miren Hagámoslo así Nomás Con esa pura mano Creo que me faltan Los deditos Sí Los deditos faltaron Estos deditos Tenemos que hacerlos también Claramente Ya Vamos a hacer los dedos Tiene aquí un dedo Aunque en realidad Podemos hacerle un puro dedito Que es el pulgarcito Pulgarcito Ahí Pulgarcito Pulgarcito Ahí Ahí nomás Ahí nomás Listo Ahí nomás Ahí Ya Listo Ya Honestamente No me gustó Ese pelo Así que lo voy a sacar al tiro No Honestamente No me gustó Lo vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar Nuestro estilo propio Estilo propio Ay No Ah sí 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 Está bien 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 Ya Listo Como ahora ya No necesitamos No necesitamos La referencia ¿Qué hacemos con ella? Le ponemos puntito ciego Ahí Listo Se va a la referencia Se va a la referencia Se va a la referencia Y Esto está Ya Perfecto Perfecto Entonces ahora A pintar Y lo pintamos Rápidamente Entonces Vamos al gotario Creo que era la J El gotario No El gotario es La I La I Ya El vestido rojo ¿Cierto? El vestido rojo La I Miren Uh Ya Luego La piel La piel ¿Qué más? La piel La piel Los zapatitos Rojitos Ah Me estoy puro Enredando Ahora sí El cole Ahí ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿El pelo? El pelo Está muy lejos La hierfe Venga para acá Ya Ahí Ahí sí Esperen Quimando un zancudo Aquí Y la carita La carita También con el Cuentita botas Ahí 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 Ya Y aquí vamos a hacer Aquí vamos a hacer Aquí vamos a ponerle blanco Acuérdense que siempre hay que pintar el blanco ¿Se acuerdan? Vamos a poner aquí el blanquito Blanquito Ahí Y los labios Y los labios lo vamos a pintar rosado Como un rosadito Un rojo tenue A ver Porque aquí no tenemos No tenemos Puede ser ahí o no Ahí para que no se vea Pero miren lo que vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a tomar eso Vamos a ver como se ve ahí Miren que bonito Le puedo hacer algún ajuste Sí le puedo hacer algún ajuste Ahí Ahí o no Ahí Ahí lo dejaría yo O no O no O no O no O le dejamos las líneas Ahí Ahí Veamos ahí No Que da mejor con las líneas ¿Saben? Que da mejor con las líneas Que da mejor con las líneas Ahí Miren que preciosura Listo Ya Ahí está Como está quedando Sí está quedando Pero filete Está quedando filete Ya, listo Dejémoslo ahí nomás Entonces ahora Vamos a tomar esta ilustración Y vamos a ponerle un ancho de línea Vamos a ponerle un ancho de línea un poquito más Un poquito más A ver, 5 estará bien en 5, ¿no? No, no está bien en 5 Y en 3 En 3 Ahí queda mejor Y los ojos No, en realidad no Vamos a ponerle ancho de línea Seleccionar todo Porque dijimos que vamos a aprovechar Vamos a aprovechar de hacer con la composición Del otro elemento, ¿verdad? Entonces vamos a tomar Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer algo, a ver, ¿qué pasa? Si a este le ponemos control Vamos a poner un fondo Un fondito gris ¿Ya? ¿gris? ¿Puede ser? Vamos a seleccionar Este lo vamos a borrar ya Porque ya lo tenemos listo Entonces tomamos esta composición Le ponemos Aunque el original tiene una línea negra Control-C, Control-V ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si a esta composición ¿Cómo quedaría ahí? ¿Cómo quedaría ahí? No, no, no Mala idea Mala idea Ya Entonces vamos a tomar esta Y le vamos a poner 1 Ahí Y de hecho los ojitos Esto lo vamos a ir a afinar Vamos a tomar los ojitos Los ojitos Los ojitos Ahí Y los... A ver, corregimos Y está todo bien Está todo bien Ya, a ver ¿Qué hacemos ahora con esta composición? ¿Se acuerdan que teníamos un Funkin' Fun El logo de... Entonces ahora Esta niña la borramos Control-G ¿Ya? Control-G Y la ponemos al medio Entonces aquí alinear Y la ponemos al medio Alinear en el escenario Vamos al escenario A la escena Ahí Y la traemos Entonces está aquí Y la traemos para allá ¿Qué? Miren Ah, es que está la sombra Ya No, no, no Tenemos que traerla Tenemos que ir acá Ya Control-C Ya, acá le ponemos Control-C Vamos a la escena Y le ponemos acá Control-V Listo Pareciera que tuviera lentes La monita Pero bueno Bueno, era la idea Ya Entonces ahora tenemos nuestro Vamos a poner Importar O está aquí creo Acá está el logo Aquí está el loguito Entonces ponemos El logo ahí Cierto Y esta muñequita La vamos a poner más pequeña O este más grande Este ¿Cuánto tiene este? Este tiene 100 Ya está bien en 100 En realidad este Le vamos a poner acá Y ella le vamos a Diminuir el tamaño Por ejemplo A 75% Ahí Ya Fíjense que Al ponerlo aquí abajo Ella queda Por detrás Entonces vamos a poner aquí En este logo En este logo Vamos a poner Clic derecho Clic derecho Primero lo vamos a convertir En un símbolo Y le vamos a poner aquí Logo Bien bajo Sim Ahí Entonces ahora Cualquier Ya Donde está este Le vamos a poner Clic derecho Organizar Enviar Al fondo Y ahí vamos a quedar detrás Miren Miren Oh que quedó precioso Esto quedó precioso Y ahí está Le vamos a poner A ver Vamos a poner 90 No es muy grande ¿No? Uy Quedó precisa ahí Quedó precisa Ya Vamos a ponerla A ver Con la Ahí o no Vamos a poner Que quede sentada Ahí como justo En las letras O la achicamos Un poco No hay agua Chicamos un poquito Y 80 Cosa que no se vea Como que le molestan Las letras Ahí Como que está sentada Cómodamente ahí En el símbolo Incluso podríamos ponerla Al centrado A ambos Y a alinear Alinear Y ahí Como quedamos ahí ¿Queda bien ahí o no? Y ahí ¿Cómo se ve ahí? A ver Ah Se ve espectacular Yo la crecería Un poquito más La crecería un poquito más A ver Pero que saben que el tema De la boca me Saben el tema de la boca No me gusta mucho Debo ser honesto A menos A menos A menos A ver A menos A menos A menos A menos Que estas líneas También las pintemos rojas ¿Qué pasa si pintamos Esa línea roja? ¿Cómo se verá? Ahí, y ahí O parece un payasito ahí O queda demasiado gruesa la línea Uy, de lejos sí, parece un payasito ¡No! ¡Quedó preciosa! ¡Quedó precisa! ¡Oh, ya! Ahí está, ahí está No, no parece un payaso Quedó precisa Miren, oh, ya Listo Ahí sí Salimos entonces ¿Estás bien el tamaño? ¿O lo hacemos más grande? No, un poquito más grande A ver, ¿por qué dice grupo? Ahí sí No lo han convertido en símbolo A ver, ¿qué pasa si lo ponemos en 110? ¿Está bien ahí o no? Hay que ponerlo un poquito más arriba No, espérenme 110 ¿Está bien? Ya A ver ahí Veamos si no queda ahí como montada encima del... 105 105 105 105 Ahí sí, po Es que el taquito le quede montado ahí Ahí que le quede montado El taquito, ahí Está bien sentada, está bien sentadita Está bien sentadita Pero perfecto ya Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ya, perfecto Entonces ahora como ya tenemos esta composición Listamos y la... Están ambas Y las centramos Y las agrupamos Pero a ver Sí, ya Agrupemos Control... Yeah Control G Control G Espérenme Hay algo aquí que me perturba A ver Eh... Separar Hay algo... Ah, ya Pero este logo Mmm... Vamos a... Eh... Separar 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 Vamos de nuevamente a separar Listo Y vamos a poner el fondo blanco De nuevo Nuestro fondito blanco Ahí, ya Entonces el fondito este Ya Le vamos a cortar estas partes Seleccionamos ahí Porque trae... Si bien es un PNG Suprimir Seleccionamos Cortamos esta parte Suprimir Ahí Cortamos esta parte Y suprimir Listo Ahora seleccionamos todo Y le ponemos Control G De agrupar Ahí Ahí, ven Perfecto Agrupar Ya Y ahora 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 Vamos a poner Este dibujito Este dibujito Ahora va a estar aquí En alinear Al medio Y al medio Ahí Entonces como Ya Vamos a revisar Como era nuestro Miniatura anterior Nuestra miniatura anterior Era Esta Ya Entonces ahora Vamos a poner Ilustrar En Animate Ilustrar En Animate Vamos a hacer algo similar A esto Pero vamos a ponerle Ilustrar En Animate Ok Ilustrar En Animate Ilustrar En Animate Ya Entonces vamos a Aquí Vamos a usar El mismo método Ilustrar Pero en general Te la vamos a crecer Un poquito En general 125 puede ser No Muy grande 110 Ahí Ahí sí Ahí Listo Entonces este Lo vamos a dejar Aquí arriba Lo vamos a poner 50 Ya Y este lo vamos a poner Vamos a escribir Entonces ahora Vamos a traer Nuestro loguito de Animate ¿Dónde ponemos Loguito de Animate? ¿Dónde lo ponemos? Ilustrar En Animate ¿Dónde ponemos El loguito Animate? ¿Dónde ponemos El loguito Animate? ¿Dónde le tengo Que poner el loguito? Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo En la parte de acá Al lado ¿Cierto? Puede ser Ya Vamos Entonces tenemos ¿Dónde está El loguito Animate? Archivo Animate Video final Referencias El loguito Animate Entonces vamos acá Y le ponemos Logo Animate En Imágenes Y creo que es el primero Que está acá PNG ¿Puede ser PNG? PNG ¿Este es o no? Puede ser este Este es Este es Entonces Copiar Imagen Y vamos aquí a Pegar Imagen Perfecto Perfecto Entonces Nuestra composición Este vamos a ponerlo Enviar al fondo Organizar Enviar al fondo No, no, no Pega mucho No pega mucho Eso ni siquiera Como una torre Vamos a Achicar 50 Ahí O este aquí Y este acá Así Muy grande Muy grande Este vamos a ponerle 25 Aquí generalmente va ahí Y le ponemos Ven Y aquí le ponemos Ilustrar Ilustrar En Animate O Ilustrar Puede ser Ahí Ahí Ilustrar En Animate Ya Vamos Entonces le ponemos aquí Y está puesto hacia abajo Pero nosotros acá vamos a las propiedades del texto Y le ponemos acá Dice Espacio entre Espacio entre Por aquí dice Espacio entre Incorporar Impact ¿Dónde estaba la orientación? Opciones Oh La orientación Orientación Ojo Testomático Espacio Incorporar Olvidé dónde estaba esta parte Creo que estaba ¿Dónde está? Los vecinos Los vecinos Muchachos Los vecinos Y acá Bueno No me recuerdo dónde estaba la orientación No me recuerdo dónde estaba la orientación ¿Será aquí? Subíndice Ajusto automático No 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 Qué extraño Ya Qué Esto es muy extraño Estoy extraño Extraño Ya Vamos a hacer por mientras Entonces Vamos a dejarlo hasta aquí Amigas Amigos Ya Lo último que vamos a hacer Va a ser la composición Vamos a ponerle aquí En Este le vamos a Aumentar un poco el tamaño Vamos a dejarlo como estaba En 50 No En 30 Y vamos a centrar estos elementos Entonces Tomamos ambos elementos Y Los Centramos Los dispersamos en el escenario Y Seleccionamos uno Le ponemos uno Dos Ya Y este le ponemos Uno Dos Y nos quedan centrados Los dos elementos Y eso Ha sido todo por hoy Amigas Y amigos Programa Artistas Espero que les haya gustado Este tutorial En realidad Hicimos una Un proyecto Eh Digamos que Bastante excéntrico Porque le cambiamos el estilo A un dibujo Que Que tiene digamos Un tema Basado en el juego Que es como Caricaturesco Lo pasamos a Semi Pseudo realista Ya Lo que yo quería enseñar En el fondo Era la delimitación De un contorno De un contorno Como lo hicimos acá En estas referencias Que tenemos aquí Que tenemos acá Que la idea era Para poder Manipular Una imagen Según una base Una referencia Ya Esa era la idea Que tenía en mente Para que ustedes pudieran Eh Adoptarte más De algo que a ustedes les guste Ya Ahora Juicio de valor Si quedó bonita Quedó fea Mira O sea En rigor Quedó como que tuvieron Unos lentes No sé Porque Claro Si vemos a la girlfriend Original Tiene esos ojitos Como Como negros Con esas Pestañas ¿Me entienden? O sea Es un tema Bastante digamos A criterio ¿Me entienden? Queda así como Ya Bueno Como quede Pero el asunto Es que se aprenda El método Y que pudiéramos pasar Digamos De una imagen real A un contorno Vectorizado Aplicando solamente Herramientas con el mouse Porque tenemos que tener En cuenta también Que nosotros estamos Dibujando con el mouse No estamos haciéndolos Con un lápiz Un lápiz digital ¿Ya? Entonces eso Es lo importante En esta ocasión Ahora cuando ya Hagamos después Los videojuegos Vamos a utilizar Mucho Esta técnica Porque a veces Vamos a querer No sé Para hacer Por ejemplo Este mismo juego Pero con otros personajes Vamos a hacer mods Y vamos a aplicar Muchas veces Este tipo de Técnicas ¿Ya? Bueno Amigas y amigos Mis programartistas Espero que estén Súper bien En estos tiempos difíciles Con harto optimismo Que se mantengan sanos Les mando Muchas buenas vibras Un gran abrazo Y que estén Súper 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 Pero súper Excelentemente Bien ¡Chau chau! Súper bien Súper bien Súper bien Súper bien Gracias.